Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, hoy es jueves expansivo, aquí nuestro día, tu amiga Cala Ruiz con el horóscopo y Aries. Bueno, Aries, no te preocupes si algo le pasó a tus hijos, si se enfermó o algo, porque va a sanar muy pronto y todo va a volver a la normalidad. Así que ni te asustes, fue un poquitito de enfermedad nada más. Y para Tauro, bueno Tauro, vas a revolucionar tu mundo espiritual, como que ahora sí vas a tener la gracia de la fe, ahora sí lo vas a sentir desde acá, desde tu corazón. Qué bueno, bien por ti. Géminis, Géminis, ¿cómo ves que la creatividad, la situación del matrimonio, ahora sí se te abren las puertas para tener pareja después de varios añitos donde estaba, pero bien cerrado para los Géminis, ¿a poco no vuelve a haber pareja en tu vida? Y cáncer, cáncer, fíjate cáncer que vas a darte cuenta de algo, te van a caer 20 centenarios, vas a decir, pero cómo no me di cuenta y vas a querer libertad. Te vas a deshacer de aquello que te está oprimiendo y vas a dar tu mejor versión de ti mismo, bien por ti. Leo, bueno Leo, para los Leos que nos han casado puede venir matrimonio, nacimiento de un hijo, nos invitan al molito por favor y como que te vas a revolucionar a ti mismo, o sea que vienen tiempos muy amorosos y al mismo tiempo muy revolucionarios para crear lo increado. Y Virgo, Virgo, fíjate Virgo que vas a querer estudiar más, ya sea tecnología, computación, lo que sea, pero en cuanto a la pareja como que no le vas a creer mucho, como que te anda diciendo ciertas mentirillas, ya lo habías notado, ¿verdad? Libra, Libra, bueno, tú quieres confiar en alguien de tu casa, quieres que te ayude papá, quieres que te ayude el ex marido o el marido o algo, ¿qué crees Libra? Que ahorita solo te tienes a ti mismo por tu bien, hay que madurar, hay que soltar el chupón, el biberón, ya no más, ¿sale? Escorpión, escorpión, por ahorita ya terminó un proyecto, vas a estar como congeladito un ratito, sin trabajo para que puedas descansar y después empiezas otra vez un nuevo proyecto. Y si estás pensando en crear una nueva empresa, el tarot te dice que mejor hasta el año que entra. Y Sagitario, Sagitario, todo lo relacionado con grupos espirituales, grupos intelectuales va a estar muy bien aspectado y también para los que quieran embarazarse va a ser un buen momento, están muy fértil los Sagitario. Capricornio, Capricornio, vas a estar como que defendiendo mucho tu espacio, diciendo yo soy el jefe, ustedes allá y yo acá, pero es que así te fue en la feria, fuiste demasiado buena onda con un equipo y que se te subieron a las barbas, así que qué bueno que establezcas tu lugar, es mejor. Acuario, Acuario, pues vas a andar muy cachondón, Acuario, vas a conocer a un extranjero, una extranjera o te vas a involucrar sentimentalmente con alguien que no es de tu país y te la vas a pasar, mira, de maravilla. Puede haber reconciliación con la pareja, vas a estar fluyendo, como que te vas a dejar de una pose que traías que ya no va contigo, hay resurrección familiar y emocional, qué bueno que viva el amor. Nos vemos mañana aquí en nuestro día con el horóscopo tu amiga, Carla Ruiz. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.